La inteligencia artificial no descansa, no entiende del límite de espacio y del límite de tiempo. Hemos sacado una tecnología que es capaz de modificar la manera en la que nosotros entendemos la realidad. Vengo a ver un ordenador que es capaz de hacer 300 millones de billones de cálculos por segundo, ¿vale? Si todas las personas del mundo hicieran un cálculo por segundo, tardarían 40 años en hacer lo que hace este ordenador en uno. ¿Es verdad que la inteligencia artificial acabará con gran parte de los trabajos como los entendemos hoy en día? Sí, creo que el 90, el 95, el 80, el 100%. ChatGPT de 2030, 2040, no te dice se hace así, te dice déjame que lo hago yo. La inteligencia artificial no es una carta que le da la vuelta al juego, es una carta que coge y hace, este juego ya no existe. ¿Realmente el mundo se acaba? El mundo lleva acabándose toda la vida. El humano se tiene que contar que el mundo se acaba para despertarse todas las mañanas e intentar impedirlo. Te encuentras simplificación del discurso en todas partes, ¿no? Todo es mentira, eso no importa, lo superaremos. ¿O no? Para mí el mayor adversario que tiene ahora mismo la especie humana es... Debemos de la inteligencia artificial. ¿En qué punto estamos y hacia dónde vamos? Hay una metáfora, una vez más, que me parece que funciona. El genio está fuera de la botella, ¿vale? Hemos encontrado, hemos sacado esto, una tecnología que es capaz de modificar la manera en la que nosotros entendemos la realidad. Igual que la cámara de fotos, lo que pasa es que no la reproduce exactamente. Somos dueños de lo que queramos contar ahora. Esto es loquísimo. Y esto solo en la generación de imágenes. Solo en la generación de vídeos. Y en la generación de audios. Pero no estamos considerando el que... O sea, hace poco, ¿qué es lo que estaba viendo, no? En la fusión nuclear, ¿no? Que es un enigma y tal. Claro, ahora de pronto ya la pregunta no la tenemos que resolver nosotros. Se la podemos tirar a grandes modelos de lenguaje en superordenadores que empiecen a hacer cálculos y que nos digan, se hace así. ¿Vale? Y de pronto tenemos energía limpia para siempre. Es que... O sea... Esto puede pasar. Por supuesto, estamos a ese nivel. Estamos a... Pero no hablemos de... O sea, hablemos del cáncer. Sí, claro. Claro. Nosotros, la combinación de los cerebros humanos especializados en cáncer, que no son tantos. Vale, hay 8.000 millones de personas. ¿Cuántas de verdad saben de cáncer? ¿Cuánto tiempo tienen para dedicarse a investigarlo, no? ¿Cuánto pueden cooperar? ¿Cuánto se entienden en los distintos idiomas que hay? ¿Y cómo de bien interpretan los papers, por mucho que lean papers de un lado y de otro? ¿Y cómo eso les afecta cuando luego uno de ellos se muere, cuando está a punto de resolver algo importante? La inteligencia artificial no descansa. No entiende del límite de espacio y del límite de tiempo. Casi. Papá, papá, papá. Está corriendo. Y hace muchos cálculos. Vengo a Barcelona, precisamente, a ver un ordenador que es capaz de hacer 300 millones de billones de cálculos por segundo, ¿vale? Me decía la que lo hablaba hoy, me decía, este ordenador, si todas las personas del mundo hicieran un cálculo por segundo, tardarían 40 años en hacer lo que hace este ordenador en uno. ¿Sí? Vale, vale. Entonces, esto, tú imagínate, ahora tienes una inteligencia artificial a la que le puedes hacer todas las preguntas. El cambio climático, pero con cosas específicas. Fusión nuclear. Cura de este determinado cáncer. Este diagnóstico. Parkinson. Parkinson. O sea, que de pronto te va a sacar resultados que además nos puede pasar que nos diga, es esto. Pero entonces, o sea, Rodri, para que la gente lo entienda desde su casa, ¿es como si tuviésemos a Albert Einstein, el cerebro de Albert Einstein multiplicado por no sé cuánto, trabajando las 24 horas en la teoría de la relatividad? Es como si tuviéramos a la persona que su mascota es Albert Einstein, que Albert Einstein es como el mono al que le da los cacahuetes. O sea, Albert Einstein sería su asistente. Claro, sería su asistente, pero es un asistente listo. Claro, tenemos esa posibilidad. Y ya te digo, y la búsqueda de la inteligencia artificial general, que es al final el propósito abierto de OpenEye, que lo dice, queremos una inteligencia artificial general. ¿Qué significa eso? Que sea capaz de todo. Tú ahora mismo tienes, piensa bien en el recorrido de ChatGPT, ¿no? Nosotros descubrimos en noviembre de 2022, si no me equivoco, que ChatGPT, tú le tiras, escríbeme un poema cervantino, pero que sea un anuncio de dentífrico, y te lo hace, ¿no? Vale, pues ahora en italiano. Vale, ok, entiende muy bien tus comandos de texto y los convierte en texto. Pero de pronto tú coges y le dices, ya, pero quiero que me hagas una silla con forma de aguacate, ¿vale? Y entonces te hace una imagen. Pero también le puedes tirar una foto y decirle que... Hoy, por ejemplo, me han enseñado como distintos tipos de ordenador cuántico. No sabía que había cinco. He hecho una foto del slide y le he preguntado a ChatGPT con la foto, ¿eh? Le he dicho, explícame esto de una manera sencilla, pero sin perder información. Y me dice, vale, me acabas de subir una foto de distintos tipos de ordenadores cuánticos. La 1 es esto, la 2 es multimodal. Entiende lo que ve, entiende lo que le dices, entiende lo que escuchas, porque yo a ChatGPT le hablo también, ¿vale? Entonces empiezo a entender muchas cosas, muchos contextos. Pero de momento me da imágenes, me da vídeos y me da fotos. Vale, pues entonces de pronto ahora imagínate que te puede manufacturar porque le creas robots con los que se comunica muy bien. Pero entonces tú haces unos robots. Pero tú, de pronto un día llega la inteligencia artificial y le dices, es que estos robots que estás haciendo no están bien hechos. Necesito otros. Y no te preocupes, los materiales son estos. Necesito que se extraigan de esas minas. Pero es que en esas minas las están sacando personas que tienen ritmos, que tienen dos brazos y dos piernas. Necesito otro tipo de máquinas. Vamos a hacerlas también. Entonces de pronto podemos estar conviviendo con una inteligencia... Que está cambiando el mundo. Y que es capaz de ir construyendo su cuerpo. Es decir, hacerse las herramientas, diseñarlas y construir las herramientas necesarias para hacer esos objetivos. Pues en principio son los nuestros. Lo que pasa es que, pues esperemos que sean los nuestros. ¡No mejores, tío! O sea, a ver. Puede ser que ChatGPT nos vaya a ir diciendo, tenemos que ir por allí. Que es lo que nosotros creemos que es lo óptimo para nosotros, pero es lo óptimo para él. Es Terminator. O es Terminator o no. O es que a lo mejor lo que dices... Nos vamos a la mierda, ¿verdad? Pero es que a lo mejor no. Dale like y suscribiros a este podcast antes de que se acabe el puto mundo, tío. Pero tú imagínate que en la inteligencia artificial lo que dices, joder, si es que me sirven más vivos. Que no estamos considerando esa posibilidad. Como somos muy dramáticos, y lo que te digo, como nosotros nos contamos cada día que el mundo se va a acabar y hay un enemigo que está en contra nuestro para despertar... Es que el mundo se va a acabar y eso es un hecho. Pero eso no es por la inteligencia artificial, de estallar al sol. Pero, tronco, lo que te quiero decir es que lo importante es que ahora mismo, igual conseguimos negociar, igual la inteligencia artificial no tiene nada en contra nuestra, igual lo único que quieres es ella... Igual no. Igual, claro, por eso el genio está fuera de la botella. Igual no. Pero hemos venido aquí a jugar, tronco, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Me voy a estar preocupando. No, pero, claro, si nosotros hacemos un ordenador tan tochísimo, que el ordenador dice, pues ahora yo sé hacer un ordenador como yo, pero por tres. Y haré un ordenador... Claro, 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 eso es lo que va pasando. Eso es lo que irá pasando. O sea, que es como que hemos hecho un superordenador que puede crear muchos más ordenadores, más cosas, más... Sí. Y va construyendo su propio cuerpo para hacer mejor el ordenador, porque de pronto dices, joder, es que los montáis mal. Necesito... Es que vais muy lentos. Claro, vais muy lentos. Necesito un robot, claro, justo. Necesito tal... El material no es bueno. Pero como tengo el conocimiento de todos los recursos del planeta y sé más o menos dónde están, porque lo puedo calcular, porque empiezo a tener ese tipo de comprensión, los minerales hay que buscarlos aquí para no matar, para no explotar a determinadas comunidades, que eso es muy bueno, tío. O sea, de pronto, mi escenario estartrequiano, porque el problema, tío, y la razón por la que tú estás diciendo todo el rato, ¡to el mundo se va a la mierda! Es porque llevamos más de 10 años envueltos en Black Mirror, ¿vale? Pero tú retrocede a la era de oro de la ciencia ficción, retrocede a Star Trek, ¿y de qué te hablaba Star Trek? Star Trek hablaba de una civilización humana que había llegado a tal avance tecnológico que todas sus necesidades básicas estaban cubiertas para todos los habitantes del planeta. Y estaban tan aburridos que se iban a otros planetas a buscar problemas que solucionar, ¿sabes? Entonces, mi idea es que si nosotros llegásemos a un consenso de, a ver, ¿qué queremos? Somos 8.000 millones de personas para 10.000. ¿Qué coño queremos? Vamos a entendernos. Pues la paz, amor, comida para todo el mundo. No matarnos, yo creo que no matarnos es algo que todo queremos. ¿Te quieres reventar a hostias? Bueno, pues toma una isla, vete ahí y te revientas a hostias, o un octavo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es qué es lo que queremos, ¿vale? Y tenemos una inteligencia artificial o una combinación de ellas capaz de decir, hay para todos, chicos, no pasa nada, ¿sabes? Está bien. Y entonces, a partir de ahí ir diciendo, vale, pues vamos a buscar otras narrativas, otras historias que no sean tan dramáticas como la de que tengo un enemigo que me quiere matar, sino un, vamos a construir, vamos a crear. Yo lo que digo siempre, tío, es que esto es una oportunidad para utilizar la tecnología para hacer cosas creativas, compasivas, amorosas. Hemos hecho la guerra durante mucho tiempo porque hemos competido por recursos escasos. Tal vez no haya que hacerlo más. Ahora, habrá que lidiar con ello. Habrá que lidiar con el que ya no tienes que ponerte una valla alrededor de tu trigo para que no venga el vecino de al lado a quitártelo. Se acabó, chicos, igual se acabó. Que no es exactamente así, porque ya te digo, surgen nuevos retos, ¿no? Los procesadores, quién los hace, con qué minerales, desde dónde... La geopolítica es complicada, pero tenemos que encontrar narrativas diferentes. ¿Es verdad que la inteligencia artificial acabará con gran parte de los trabajos como los entendemos hoy en día? Creo que... Yo lo digo, ¿eh? Lo dije hace poco en una charla. Sí, sí. Creo que el 90, el 95, el 80, el 100%. Creo que... Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Tú y yo aquí estamos sentados, nos dedicamos a esto. Tengo la suerte de poder dedicarme a algo que me encanta. Soy un privilegiado. Hay mucha gente que no tiene esa suerte. Está haciendo trabajos de mierda. Y esa gente es tan capaz como nosotros. Tienen un cerebro, un corazón, familia... Son seres creadores, creativos, imaginativos, capaces de amar y de cuidar y de querer, tío. Pero están 40 horas o 60 horas a la semana trabajando en trabajos de mierda monótonos que tendría que estar haciendo un robot en lugar de ellos. Y todavía hay gente que dice, no, vamos a proteger esos trabajos. Protege el tuyo. Ese trabajo que se vaya a la mierda. Y ojalá esas personas puedan desarrollar sus talentos puramente humanos, ¿sabes? Y su naturaleza humana, tío. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, vale, salario básico universal. Y ahí es donde yo digo, no caigas en la trampa. La inteligencia artificial no es una carta que le da la vuelta al juego. Es una carta que coge y hace, ya este juego ya no existe. No quieras jugar al colonos de Catán con las cartas del Monopoly. No hay Monopoly. Renta básica universal, que los robots coticen. No, no. Imagina lo imposible. Empieza de cero. Es otro sistema. O sea, es como en el patio tienes la pelota. Estás jugando con la pelota y viene el más fuerte de la clase de tres, cuatro cursos más. Coge la pelota, la tira y dice, este juego se ha acabado. Ahora jugamos a lo que yo digo. No es tanto a lo que yo digo, sino como decirte. Es como que tú estás jugando a la pelota, tú estás jugando al fútbol, la pelota explota y de pronto aparece una baraja de cartas. Y tú te pones a darle patadas. Es que son cartas, chicos. No se patean las cartas. Se ponen encima de las mesas, nos imaginamos, entendemos las reglas y hay que jugar. Pero el juego es otro. Y no tiene tanto que ver, porque volvemos a lo mismo. No es una estructura de poder, de que viene el más fuerte. La tecnología brota, tío. Brota por la combinación de la creatividad y la imaginación humana y nuestras necesidades. Pupupupu y tenemos esto. Vale, ¿para dónde la conducimos? Y esa es la historia, ¿no? ¿Para dónde la conducimos? ¿Queremos jugar al póker o queremos jugar a la canasta? Habrá que ver a qué. Pero lo que es, es otro juego de pelota, ¿no? No es ni de pelota. Es otro juego. Y imagínate, o sea, nosotros, de alguna manera, hemos trasladado determinados elementos del feudalismo al capitalismo. Pero del feudalismo al capitalismo hay mucho cambio. Nadie intenta explicarle a un caballero medieval que su hijo se podía dedicar a jugar a videojuegos. ¿Por dónde empiezas a explicarle eso? No hay videojuegos. No existe. No hay internet, no hay YouTube, no hay nada que pueda concebir para hacerse una idea de cómo iba a ser el mundo 500 años más tarde. Eso ahora dentro de 100 años, dentro de 20, dentro de 50. La gente cree que el imperio romano se acabó de la noche a la mañana con un bárbaro pegando una patada a la puerta. El imperio romano tardó 200 años en caerse, en el que Roma se creía que todavía seguía fenomenal. Y era claro que no te has ido 300 kilómetros más allá. Ya no hay Roma. Tú crees que hay Roma porque ves un acueducto todavía. Esto está en la mierda, chicos. ¿Eso qué está pasando ahora? Efectivamente. Efectivamente. El modelo industrial de 40 horas semanales, vacaciones pagadas y trabajo remunerado, se está yendo a la mierda. Incluso, a lo mejor, el del emprendimiento se irá a la mierda. Es que igual, de pronto, estamos en un agio poscapitalista. ¿Pero y por qué los políticos nos dicen que no se está yendo a la mierda? Porque, ¿qué van a hacer si viven de esto? Es decir, los políticos... ¿De qué vive un Estado? No mienten. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que, por un lado, es una cuestión de falta de imaginación, de querer mantener el status quo, porque, tío... De una anarquía, de una apocalipsis, de que la gente no se vuelva loca. Es que cada cambio es una locura. O sea, un cambio de esta magnitud, que es en el de que, de pronto, pues, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? Son cambios, tío, que desestabilizan, pues, el cómo nos hemos organizado socialmente y económicamente. Pero, en ese sentido, hay otro cambio que es el amor. ¿Puede llegar un momento en el que mi hija, yo, tú, te enamores de un robot, una máquina? Bueno, las relaciones parasociales, esa es otra de las cosas, tío. Pues, al final, ahora, tú tienes un chatbot con el que, encima, estamos jugando a hacerle formas antropomórficas, ¿no? Tengo una mujer o un hombre con el que hablo, y esta cada vez va a ser más realista. Luego llegaremos y les daremos cuerpos humanoides, o no humanoides, porque no sabemos que nos gustará. Entonces, eso también es posible. ¿Qué es lo que pasa, tío, Uri? Que, si te fijas, lo que estamos hablando es como muchas ramificaciones. Son muchas ramificaciones de qué coño va a pasar. Pero, por eso, me gusta jugar al juego de imaginar y de decir, bueno, pues, ya veremos qué pasa, tío. Pero, vivimos un mundo muy loco. Pero, mucho. O sea, todo esto... O sea, te crea un despertar de decir, realmente, por lo que estamos luchando, o lo que estamos preocupados, o lo que creemos que es nuestro objetivo, es una pantalla que tenemos aquí muy a corto plazo, que es como de papel de fumar, que se va a esfumar también, y que vendrá la realidad. Y, joder, es que no me hagas abrir el melón de la realidad porque entonces no acabamos nunca. Pero sí, lo que yo creo es que nosotros estamos... Mira, tío, voy a abrirlo un poquito. La caverna. Sí. Sí. Nosotros creo que hay un libro muy bueno de Peter Kingsley, que se llama Realidad, que es una volada, está muy bien. Es un pavo que dice, el pensamiento occidental se equivocó y se fue en la dirección equivocada desde el momento en el que interpretó mal el poema de Parménides y de Empédocles. Es que básicamente lo que decían es como, la razón es absoluta, lo material lo es todo, la espiritualidad, todo lo que no se toca, todo lo que no se tal, no importa. Son fantasías, supersticiones humanas. Y entonces el pensamiento occidental entra en una corriente materialista de esto es lo que hay, no te rayes más. Naces, vives un rato y te mueres. Chao. Dejas hijos. A lo mejor. Pero, tío, el humano es naturalmente abstracto, espiritual, mágico, fantasioso, hablamos de alma por llamar algo a cosas, le ponemos nombres a cosas que no sabemos lo que son. Y luego la ciencia, cada cierto tiempo va haciendo descubrimientos de algo que antes era espiritual o mágico, dice, funciona así. A día de hoy, la ciencia sigue muy perdida, tío. Y yo tengo un muy buen amigo, físico-teórico, Miguel Peirot, te mando un beso, que dice, ¿no? Es hora de que entremos en el siglo XX de la ciencia. Seguimos en el siglo XIX. La mayoría, y esto pasa mucho, tío, con mucho divulgador científico y mucha gente que habla de ciencia en unos términos muy deterministas, ¿no? De materialistas. Pum, esto es lo que hay y tal. Pero es que a principios de siglo XX llegó una escuela, que es la de Copenhague y toda la física cuántica, que dice, chicos, parece que las cosas no son como nos creemos y no sabemos muy bien cómo funciona todo en la escala nano, en la escala cuántica. Nuestro cerebro parece ser que tiene comportamientos similares. ¿Dónde nos vamos cuando dormimos? ¿Qué es soñar? Entonces, yo estoy mucho explorando ahora mismo el me gusta mucho más todo lo que no es material. Me gusta, me interesa muchísimo más, tío, que todo este como dogmatismo se está convirtiendo, y esto pasa en Fundación y Isaac Asimov habla de cómo en Fundación hay un momento que resulta útil convertir la ciencia en una especie de religión porque hace que la gente vaya toda a una, y ahora mismo la gente es como científicamente demostrado. ¿Qué coño significa eso? La ciencia no es blanca o negra, la ciencia está en constante evolución y lo mejor que hace la ciencia no es dar respuestas, es hacerse preguntas y eso es lo que me gusta a mí de la ciencia. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que tenemos es que entender que no sabemos nada, que todo esto que vemos y que creemos que es como la realidad, igual no lo es. La realidad objetiva no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Y os recomiendo un libro que se llama The Case Against Reality, que estoy luchando porque alguien lo traduzca al español, de Hoffman, de Donald Hoffman, que es un psicólogo cognitivo, que lo que dice es todo lo que ves, todo lo que escuchas es tan real, ¿vale? La realidad objetiva y esto que tú ves es tan real, o sea, tan parecido a lo que es. ¿Sabes ese cuadradito que pone doc en tu escritorio del ordenador que cuando lo abres es un word? Tú y yo sabemos que esos son ceros y unos en una placa, ¿vale? Eso es lo que él dice que se parece esta mesa, este micrófono y tú y yo a la realidad objetiva, que somos información y que nuestro, hemos creado un interfaz de usuario multimodal, lo llama, en el que vemos esto, la materia. Él lo que dice, ¿sabes cuando dice la inteligencia artificial cobrará consciencia? Él dice, no, no es la materia compleja lo que crea la consciencia. Es la consciencia, que no sabemos muy bien qué es, lo que provoca la materia. Joder. Y esto es una fumada. Mira, es que me has hecho abrir esto, yo no quería abrirlo, yo no quería abrirlo, tío, porque esto es otra hora. Vamos a un tema mucho más fácil. La fumada, tú. Un tema fácil. Vamos, ¿seremos la primera generación que no vamos a morir? Dicen que la persona que no va a morir nunca haya nacido, ¿no? Dicen que la persona que no va a morirse ya ha nacido. Sí, no lo sé, no lo sé, puede ser, hay mucha peña en eso. Peter Thiel, hay mucho dinero invertido. ¿Para qué? Dice mi suegra, la gente le tiene un apego a la vida. Es que el otro día estaba viendo un documental que hablaba precisamente de eso, que decía que la muerte no existía. Es decir, que todo era parte de la vida y que después había como otra cosa. Súper ahí, tío. Yo lo que digo es que el tipo de inmortalidad que yo quiero es vivir en el recuerdo de mi hija cuando muera. Quiero vivir en el recuerdo de mi hija. Esa es mi inmortalidad. Vivir lo que viva ella. Vale, pero a nivel tecnológico... Eso dicen que sí, que es posible, pero es complicado, ¿no? El cuerpo se va jodiendo, se marchita. Supongo que algo tendrá que ver también la entropía, te vas yendo a la mierda, pero se supone que sí. Creo más en la posibilidad de volcar, pero ¿qué vuelcas? ¿Qué vuelcas? No lo sé. Pero sí, hay gente que dice que la persona que no va a morir nunca haya nacido. Eso es lo que esperan un montón de... Pues ya te digo, Peter Thiel, fundador de PayPal, primer inversor de SpaceX, de LinkedIn, es alguien de quien yo hablo mucho de Facebook porque es como el archienemigo, es el villano Bond. Cuando tú me dices que los malos son Elon Musk y Mark Zuckerberg, Peter Thiel, chicos. Es el tío más peligroso del mundo. Cuéntame más. Peter Thiel es uno de los miembros de la PayPal mafia, lo llaman. Cuando empiezan la bruja de los .com, Elon Musk monta X.com, X.com, esto ya lo montó él hace siglos, hace años, y Peter Thiel monta PayPal y son lo mismo, plataformas de pago porque esos tíos ya tenían en mente lo de superar el dinero. Era Bitcoin antes de Bitcoin. ¿Vale? Querían como el dinero es una mierda. Y llegan a tal enfrentamiento que hay un momento que se juntan y dicen en territorio neutral, buscan como un bar que esté a mitad de las dos oficinas y dicen vamos a merge, vamos a unirnos. Pero esto sucedió. Todo esto, todo lo que estoy contando es historia de Silicon Valley. Historia de Silicon Valley. Ellos llegan y entonces dicen vale, pues dejamos X, se hace PayPal, Elon Musk y él son como los dos jefazos, lo acaban vendiendo a eBay, tienen sus mil movidas, pero ellos acaban haciendo superpanas y con todo el dinero que ganan, la PayPal mafia, se hacen todos muy millonarios. Se convierten Peter Thiel y unos cuantos en fundadores, hacen venture capital, ¿vale? Funds, para financiar proyectos tecnológicos tochos. Él financia Tesla, financia SpaceX de Elon Musk, financia Facebook, financia LinkedIn y monta Palantir. Palantir es la herramienta con la que se encuentra a Osama Bin Laden y con la que se le mata, que es una herramienta de vigilancia masiva, ¿vale? Con Big Data, que utiliza la inteligencia artificial desde hace siglos y humanos, muy, muy, muy preparados. Y ahora tiene Anduril, fíjate, siempre me olvido el nombre, que es que cuando Palmer Lucky, que es un chaval, era un chaval cuando él da vida, da la segunda vida a la realidad virtual, busca todos estos nombres, Palmer Lucky llega, da la segunda vida, crea Oculus, lo vende a Meta, ¿vale? Acaba fatal con Zuckerberg y entonces Peter Thiel le dice vente conmigo y vamos a montar a Anduril. Y Anduril, para que te hagas una idea, uno de sus proyectos es el muro de Donald Trump, pero digital. ¿Qué son? Un sistema de vigilancia en la frontera de México con Estados Unidos conectada con drones de aire, de tierra y con personas armadas en la frontera que en cuanto localizan un movimiento en la frontera distinguen si es un animal, pequeño, grande, un coche o una persona y entonces despliegan, ¿vale? Drones de aire, tierra o personas para que vayan a detenerlas. Eso es Anduril y no sé hasta qué punto ya funciona de esta manera, pero ese es el proyecto final y es un muro digital, no te hace falta levantar el muro. ¿Y por qué esa obsesión con la seguridad? Peter Thiel es una persona ultraconservadora, financió a Trump, hundió un medio de comunicación porque le sacó como gay cuando no nunca había dicho que era gay, pero luego cuando salió a hablar en la campaña de Trump salió y abiertamente dijo que era un gay for Trump. Él está como obsesionado con que hay una... con todo el movimiento izquierdista, él está convencido de que el marxismo está tomando el mundo, está en contra de la diversidad, en contra de la diversidad... Siendo él gay. Absolutamente contrario a la diversidad, es un ultraconservador, muy de que... Creo que es como que contrario a que haya mujeres en las boards of directors porque distraen a los ingenieros y a las... O sea, este tío es de verdad una de esas personas que tiene el dinero puesto en los lugares más estratégicos y bueno, es el que quería montar unas plataformas, el Seastating, también lo financió, plataformas en mitad del océano para crear microestados en los que hacer pruebas médicas para conseguir la vida eterna. Y te voy a decir una cosa, porque ahora por fin se está empezando a escuchar de él. ¿No has oído hace poco que iban a hacer unas olimpiadas en las que iban a permitir todas las drogas? ¿Lo has escuchado? Absolutamente. Sigue la noticia y mira quién lo ha montado. ¿Peter Thiel? Peter Thiel. Es un anarcocapitalista, un ultralibertario que quiere acabar con los estados. Nación y que... Bueno, es un personaje. Guau. Hablemos de economía. Porque estamos en Barcelona, la pela es la pela. La pela es la pela. Y yo como buen catalán es algo que me interesa. El billet. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el sistema financiero actual? Hablemos del dinero como tecnología. Al principio el dinero empezó siendo un intercambio pues de piedras, sales, conchas, oro, billetes y criptomonedas. Sí, sí. Y además hay como que hay también muchos conceptos equivocados con lo que son las criptos y con lo que es Bitcoin. Bitcoin lo que propone es ser un oro digital que es una reserva de valor. El oro es fungible, es transportable, se puede conservar durante muchos años. Son unas propiedades que lo hacen que el oro no solo vale porque es bonito y es brillante, sino porque tiene todas estas características y el oro vale lo que vale. Porque es difícil de extraer, porque es escaso. Efectivamente, tienes que minarlo, es escaso, es fungible, tú lo puedes partir y fraccionar casi infinitesimalmente y vale siempre lo mismo y es transportable. Entonces tú puedes tener todo. Eso de pronto alguien dice, cuando el dólar se desvincula del patrón oro, hay una serie de liberales y gente como muy anclada a ese otro capitalismo que decía ahora qué es esto de imprimir dinero y el dinero no está anclado a nada. ¿A qué está anclado el dinero? Y entonces surge toda esta desconfianza en los 70. Esto lo hace Nixon. Para que la gente lo entienda, el dinero hasta los 70 estaba respaldado por tanto oro hay, tanto dinero hay. Efectivamente. Tantos dólares, era 100 dólares un lingote. Entonces no se podía crear más porque no había más. Efectivamente, sí. Lo que pasó a partir de los 70 con Nixon es que el patrón oro se desaparece. Ya está. Por las razones que sean, no voy a entrar en si es bueno o malo, porque además quiero ser muy claro que la economía no es mi campo de expertise, pero me gusta coqueter con ella y me interesa mucho por su impacto social y por el impacto en la tecnología y la relación que tiene. Los que tienen una relación la economía y la tecnología van de la mano y la innovación y tal. Entonces, Bitcoin surge como un oro alternativo, no como una moneda de pago. Es más, una reserva de valor. ¿Cómo ahorro yo? ¿Qué hago yo para tener? Porque una de las cosas que se plantean, hay un tío argentino brillante que se llama Güences Casares, que es uno de los bancos de Bitcoin más grandes del mundo, un súper emprendedor argentino, el tío que tiró la red de fibra óptica en Argentina, en todo el país, y que se ha hecho millonario muchas veces en muchas cosas, pero además es un tío brillante. Y el tío dice que, dice, claro, ¿yo qué tengo para dejarle a mis hijos que sepa que va a valer dentro de 100 años? ¿No? Porque yo te dejo un lingote de oro y vale, pero te dejo 100 dólares y ¿cuánto van a valer dentro de 100 años? Una casa. Claro, una casa se derrumba también, es verdad, es una buena reserva de valor, pero se te puede derrumbar, pero bueno, tienes la parcela. Puede haber una guerra en ese estado y puede convertirse en... Efectivamente, pero bueno, tienes el oro, que también le podrían pasar cosas, o cómo lo hago, cómo lo digitalizo. Y entonces, el Bitcoin es oro digital. De hecho, os recomiendo un libro que se llama Digital Gold, me parece que es uno muy bueno de Bitcoin, ¿vale? Eso es un punto muy importante. En el podcast tuve a Bernardo Hernández. Bernardo fue, uno de los primeros españoles en trabajar en Google fue el director de Google Maps Worldwide. ¡Wow! Y Bernardo decía, un tío que ha fundado Twenti, ha fundado Idealista, es increíble, es increíble él, y decía, Uri, todo lo que pueda ser digitalizable, se va a digitalizar. Sí, total. En el futuro. Entonces, el arte se puede digitalizar, se va a digitalizar. Todo el sentido del mundo. El dinero se puede digitalizar, se va a digitalizar. Claro. La información, el DNI se puede digitalizar. Todo, la información, todo lo que sea, se va a digitalizar. Barras, porque tío, la digitalización es información. Y lo que te decía antes de la caída del Imperio Romano y de cómo estamos pasando de la era industrial a la era de la información. Y no es que ya estemos en ella, pero estamos en esa transición lenta, en la que la era industrial desaparecerá. Todo lo material, todo lo tal, y estamos en la era de la información. Por eso me parece llamativo y me parece, y parece una vez más la mi fumadita, pero sí que creo que es que toda esta digitalización y esta era de la información por eso te lleva también al mundo de las ideas y al de la conciencia y al de trascender lo material. Es que yo creo que, perdona, también hay un punto en el que cuando hay tanto apogeo de cualquier cosa surge el antagonista directamente. Es decir, cuando hay mucha, mucha gente está hablando de tal. Sí, la gente que quiere hacerse, quiere volver a las cavernas y irse a vivir al campo. Pero luego también te digo, es que luego se tocan mucho, tío. Silicon Valley surge gracias al LSD. O sea, Silicon Valley, todas las ideas brillantes de Silicon Valley son porque se van una banda de hippies que toman LSD y se microdosean, pero no solo se microdosean, se macrodosean y empieza a surgir la innovación y la creatividad. Steve Jobs, ¿sabes? Eran peña que le daban a los psicotrópicos. Y entonces eso, pero ¿qué es lo que pasa? Tienes ahí Bitcoin y luego ya tienes otro montón de criptos que tienen una diferencia respecto a Bitcoin. Bitcoin no tiene un CEO. El creador, Satoshi Nakamoto, no se sabe si es un creador, un grupo de creadores, hay gente que incluso dice que es la NSA. ¿Sabes? Entonces no se sabe quién es. No hay nadie controlando Bitcoin. En las otras criptos siempre hay un CEO, siempre hay un Vitalik Buterin. Entonces son cosas un poco diferentes y sí que yo creo que tendrán una aplicación. Ya veremos cuál. Ahora, respecto a la economía y cómo funciona la economía actual, a mí me parece que, me parece confusa, terriblemente confusa. Terriblemente confusa y me parece muy de algo pues para desconfiar. No, es lo que digo, no guardaría billetes. No creo en el dinero en las cuentas bancarias, creo más en el dinero metido en otras cosas, en proyectos, en casas, en oro, en Bitcoin. Rodríguez, ¿cuál es el... Si nosotros decimos que la vida son proyectos y volvemos un poco al inicio de la charla de por qué el secreto de la felicidad es resolver problemas y en Star Trek los problemas si no los tenías en la Tierra los ibas buscando en otros planetas y necesitamos el problema. ¿Qué pasa con un problema que puede terminar con el planeta que tenemos que es el cambio climático? ¿El cambio climático en qué punto está? ¿Cómo se está utilizando políticamente? ¿Tecnológicamente realmente emisiones cero, paneles solares, todas estas cosas desde un punto de vista tecnológico? Sí. ¿Es el futuro para nosotros? ¿Es el bien? Tío, a mí lo que me da lástima que pasa con el cambio climático pero pasa con todo y es normal que pase. Es la simplificación del discurso y te encuentras simplificación del discurso en todas partes. Emisiones cero mañana ya hay que tal te pinto la Mona Lisa y luego por otro lado todo es mentira cambio climático ha habido toda la vida eso no importa lo superaremos o no sé un poco yo yo hay tres mis tres palabras mágicas sobre las que los cimientos de mi vida son la gratitud por existir la curiosidad por saber que más cosas hay y la humildad ¿sabes? no des por hecho nada entonces cambio climático estamos viendo que es un hecho ¿no? Te lees cosas como Colapso de Jared Diamond un libraco en el que estoy envuelto todavía que te habla de cómo históricamente las civilizaciones humanas tienden a sobreexplotar sus recursos existe tal cosa como la trampa malthusiana te puedes de pronto encontrar a que hay más gente de la que puede aguantar una zona ¿vale? no siempre el humano como recurso puede resolver ese problema pero la vida continúa eso es verdad pero igual no para los que están metidos en ese sitio con lo cual bajale cuando dices todo pasa bueno igual para ti no ni para mí ni para nadie y de pronto sobrevive otra gente entonces yo creo que los cambios climáticos de hecho tienen ganadores y perdedores ahora pero es que no lo producen los humanos bueno todo parece que sí ¿vale? y luego segundo creo que no son por los pedos de las vacas yo creo que son los pedos de las vacas yo creo que son el petróleo creo que son hay tantas cosas que también decir no nada de eso está afectando en el clima estamos locos ¿qué es lo que sucede? que parar la economía con un botoncito de emisiones cero es muy fácil cuando tú estás sentadito en tu sofá viendo Netflix pero pero es que no eres consciente de lo que supone parar la economía a emisiones cero ¿sabes? y en cambio la gente lo dice como las emisiones cero para mañana el mundo es muy complejo tío y cuando quieres buscar soluciones fáciles solo puede acabar en totalitarismo los totalitarismos son soluciones fáciles a problemas complejos entonces así no es como funciona tienes que y luego hay un tío que mola mucho que se llamaba Claps 1000 que ha escrito libros que yo soy incapaz de leerme pero me los coqueteo con ellos que habla de energía pura y dura cómo funciona la energía y él dice una cosa aparte de ponernos a todos un poco la pila como rollo de tú que ves cuando tú ves un campo eólico o una o placas solares yo veo petróleo porque se hacen con petróleo ¿vale? se hacen con petróleo entonces la energía nuclear es necesaria por ejemplo y en cambio está ahí como en una narrativa muy tonta y lo que dice es a lo mejor somos una especie que está condenada a vivir vinculada al combustible fósil y eso es filosóficamente casi ¿vale? como hostia es como un alivio ¿no? de decir ah ok y a la vez también muy cabrón porque hostia igual estoy igual es que estoy condenado a existir con el combustible fósil y a no y a que cuando cuando esto nos mate pues nos mató se acabó pero es interesante pensarlo de esa manera pero sobre todo creo que es un discurso que no hay que simplificar tenemos que que analizar y analizar con datos ¿no? hablamos de datos también como algo que ahora se ha puesto muy de moda ¿no? la palabra big data y todo lo que esto sucede pero realmente cuándo importante es que nos enfoquemos hacia eso ¿no? que analicemos los datos y me gustaría que hablases del caso de UPS ¿no? por ejemplo un caso que comentaste en tu que nunca giran a la izquierda sobre todo en América y en países que es decir analizando los datos puedes hacer que tu vida y que tu trabajo tu negocio lo que sea sea mucho mejor más optimizado todo tío sí o sea puedes comprender mejor todo explícame UPS UPS es guay la historia es que UPS de pronto llega y para hacer más eficientes sus entregas para gastar menos combustible para reducir kilómetros una de las decisiones que toma es evitar los giros a la izquierda pensemos en Norteamérica sobre todo ¿no? que es de dónde es la compañía o sea que los camiones no giran a la izquierda jamás pero a ver eso y si la calle claro pues entonces tú piensa ahora ponte en el mapa ¿no? tú lo que haces es yo tengo yo ya sé cuántos envíos tengo que hacer hoy ¿no? entonces yo lo que hago es vuelco todo eso eso que tardarían 8000 millones de personas en calcular 7 días tú se lo vuelcas a ordenatas ¿no? y a algoritmos y entonces tú dices yo tengo que hacer esto ¿qué es lo que pasa? que sobre todo en América girar a la derecha tú puedes hacerlo con semáforo en rojo ¿vale? entonces los giros a la derecha siempre son mejores que los giros a la izquierda eso en cualquier país pero encima en Norteamérica tienes la ventaja de que puedes hacerlo en rojo entonces lo que hacen es decir vale pues vamos a intentar diseñar todas las rutas porque sabemos cuánto tenemos que entregar y dónde yo lo que hago es desplegar el GPS de mis conductores de tal manera que reduzco al máximo los giros a la izquierda esto lo que significa es que no es que si tienes que girar a la izquierda por cojones no lo puedes hacer significa que yo diseño la ruta diseño como ya tengo todo repito tengo todos los datos de dónde y qué y cuánto tengo que entregar lo diseño el ordenador lo diseña es decir los algoritmos lo calculan para que limitar al mínimo el giro a la izquierda ¿por qué? porque repito en América si tú giras en semáforo en rojo puedes girar a la derecha para girar a la izquierda dependes o del semáforo o de que se paren los otros coches es complicado gastas combustible porque estás parado recuerda que parar y arrancar el coche otra vez consume combustible más contaminación más gasto económico y también el parón de parar en cambio tú si giras solo a la derecha no tienes que más que hacer es un ceda el paso ¿y cuál fue el resultado de esto? bueno el resultado es eran como cientos de miles de kilómetros ahorrados ¿vale? o sea mucho menos no es que no conduces más para hacer eso al contrario conduces menos mucho combustible ahorrado miles de litros ahorrados miles de litros ahorrados es una barbaridad ¿y es por qué? porque cuando tú tienes datos lo que tú has dicho cuando tú tienes datos y capacidad de analizarlos tío porque la gente es como datos 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 fíjate lo que le pasa a China China que lo hace muy bien en esas cosas como de big data inteligencia artificial tiene un problema saca tanto dato de su población que lo que no tiene es tiempo ni capacidad para analizarlo todo muchas veces no tiene está como vale tengo una montaña de datos pero no tengo la posibilidad de tal ahora inteligencia artificial general eso es una de las cosas que te solucionaría el análisis de datos y para nuestro día a día ¿qué datos podemos analizar? ¿cómo? este es un tema importante para mí primero ¿cómo nos organizamos para analizarlo? ¿y cómo los analizamos? me gustaría que hablases de ¿cómo montas tu agenda? por ejemplo tío pues es que me lo vas diciendo y va para ahí iba sonriendo porque yo me lo hice con mi registro de hábitos o sea yo cogí yo primero mi agenda y mi calendario y mi journaling no lo hago con pantallas no es que procure no hacerlo es que no toco una pantalla para hacerlo o sea no tienes un notion ahí donde lo hago en papel lo hago en papel me gusta hacerlo en papel tengo un cuadernito que ahora mismo está en el hotel pero tengo un cuadernito en el que yo tal y yo tengo por ejemplo yo tengo seis hábitos ¿vale? no tengo que hacerlos todos pero yo tengo seis hábitos que me gusta hacer en mi día a día meditar leer escribir mi mi journaling desconectar de las redes sociales ¿vale? deporte deporte efectivamente y escribir un libro que tengo que escribir ¿vale? entonces yo tengo que hacer eso eso son seis cosas y procuro hacer las máximas posibles eso a mí me ha hecho primero claro yo cada mes digo ¿cuánto he hecho de esto? y me doy cuenta yo puedo encontrar una relación entre cómo me encuentro yo de bien de en paz de concentrado de estado de ánimo según lo mucho que he hecho cada una de esas cosas tío lo satisfecho que me encuentro conmigo mismo lo bien que estoy en mi familia lo bien que estoy por meditar para mí por ejemplo ya me he dado cuenta de que es algo que tengo que intentar hacerlo siempre todos los días es una de esas cosas es una de esas cosas que no puedo no hacerla ¿cuánto tiempo? tío y encima yo te digo no me vuelvo loco procuro hacer el máximo 25 minutos ¿vale? 20 minutos 25 alguna vez he llegado a 35 pero ojo a veces que lo hago al final del día después de haber tal 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 5 minutos 5 minutos de desconexión de pum para mí es como cuando en el avión te tapas la nariz pum descomprimes como 5 minutos y si puedes a lo largo del día en pronto en un momento hacerlo 3 minutos 2 minutos hazlo a lo largo del día no pasa nada pero ese tipo de cosas para mí son claves tío y luego si es verdad que yo con el bullet journaling de ¿cómo se llama el tío? no me acuerdo cómo se llama pero bueno es un tío que hizo este como un método de journaling muy bueno pues a mí me ha ayudado ¿cómo se llama? se llama bullet journal bullet journal y es un método tío en el que tú te ayuda mucho como a a decir vale a localizar las cosas que tienes que hacer a mí me a ordenar sí y gamificarlo porque la sensación de tachar de hacer de cumplir te da esa dopamina lenta cuando luego tú ves tu cuaderno yo veo mi cuaderno de cuando empecé a hacer bullet journal ahora que hago infografías de libros súper complejas y tal digo joder colega el yo de 2018 y el yo de 2024 lo podrías o sea te los pongo así digo estas dos personas soy yo o sea mi mente mi planificación era esta y era esta y también podrías decir hostia y ya entiendo por qué estabas ahí en 2018 y ya entiendo por qué estás ahora aquí en 2024 o sea puedes hacer como matemáticas una trazarlo en una no sé si es matemático pero puedes pero yo yo creo habría algún algoritmo que diría oye tú eres más productivo cuando haces esto tú eres menos productivo cuando haces lo otro eres estás más feliz cuando haces estas tres cosas o sea si todo es esa data la hay un algoritmo que la que la trabaja te puede decir mira tío así como te digo no me hace falta no hay más que verlo porque yo como humano es que yo te juro me encantaría te lo mandaré por foto por si lo quieres poner en el vídeo ¿vale? pero tú que veas que alguien vea he visto tus infografías y tus tal que es como me estalla el cerebro ¿no? Dune es no sé qué yo vale pues yo te voy a mandar cuando empecé a hacer bullet journal te voy a mandar tío para que veas que vas a decir eso era un psicópata eso era una persona que cuántos cadáveres tenías en la nevera en aquel momento ¿no? claro y por eso te digo pero sin embargo me dices pero y un algoritmo eso es lo que me parece que se está consiguiendo con los modelos de lenguaje actuales y con la tecnología de inteligencia artificial que son los transformers que son capaces de entender contexto de una manera muy humana antes se decía tío y esto te hablo de 2020 yo recuerdo estar escuchando una entrevista a una tipa hace nada tío hace nada 2020 una tipa experta en aviación con lo cual en aviación ya estamos hablando de que esta tía estaba en aviación pero estaba hablando de coches autónomos estaba trabajando en sector privado y público viendo automatización de los coches y ella decía ¿sabes qué pasa? que es que los coches autónomos están muy lejos porque hay cosas que vale que pueden hacer un semáforo una raya continua una discontinua pero un coche autónomo no entiende que después de una pelota puede venir un niño ¿no? porque no entiende y decía la palabra contexto eso se ha acabado tío tú ahora mismo háblale de contexto coge coge cosas que sean contextuales a chat GPT como por ejemplo como por ejemplo coger y decirle le pones tío dos tablas unos clavos y un martillo y dile quiero pegar esa tabla ¿cómo la hago? pues te va a decir pues coges los clavos que tienes ahí coges el martillo pones la tabla una encima de la otra y les das golpes hasta que se juntan lo entiende entiende cosas que son obvias para un humano pero que hasta hace cuatro años tres años no eran obvias para una máquina pero es que no hace nada no hace nada tío a lo mejor dentro de tres años no es que el chat GPT te diga cómo tienes que hacerlo sino que te lo hace que habrá una lo que te decía de fabricarse su propio cuerpo para hacer las cosas en lugar de decirnoslas en lugar de decirme o sea es decir el chat GPT de 2030 o 2040 2030 tío me gusta decir así me gusta exagerar pero el chat GPT de 2030 o 2040 no te dice se hace así te dice déjame que lo hago yo y te lo ha hecho con bueno has visto los robots humanoides que está haciendo Elon y tal no sé si será algo tan así pero pero sí creo que creo que nos quedan momentos bastante heavys por ver bueno y no estamos hablando de los interfaces cerebro ordenador que ese es otro eso lo hablaremos ahora eso es heavy pero me gustaría parar un momento en chat GPT porque hablas mucho de chat GPT ¿dónde está? Google no por supuesto todas estas Mac Facebook NVIDIA 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 que es la empresa mejor posicionada porque tiene el hardware porque además no paramos de hablar de chat GPT y chat GPT no deja de ser software pero para poder procesar todo eso hacen falta unos chips unos GPUs en concreto muy específicos que quien los tiene mejor desarrollados es NVIDIA y NVIDIA que NVIDIA perdón vamos voy a que hacerlo gracias por el saludo NVIDIA tiene toda la mierda ahí bien para ellos ¿no? sí tío NVIDIA tiene o sea es como si tú dijeras ¿no? el petróleo es lo más valioso del mundo pero solo hay una empresa que tiene lo que extrae el petróleo ¿no? entonces ahí tienes y no solo lo que lo extrae sino el motor de combustión ¿vale? el motor de combustión lo fabrica solo en NVIDIA digamos no exactamente pero casi entonces esa es una de las razones por las que hubo tanto drama con Sam Altman cuando de pronto se fue de chat GPT que le echaron o sea de OpenAI que le echaron pero que luego volvió es porque él está con Satya Natela que es el el de Microsoft planteándose montar una competencia NVIDIA para hacer GPUs porque necesita y esto tiene unas como unas implicaciones geopolíticas porque la mayoría de los microprocesadores hacen en Taiwán exacto China China quiere Taiwán Taiwán Estados Unidos no puede permitir que se lo lleve China pero eso para China es como para decirle ahora mismo España no es que Cataluña es independiente ¿sabes? pues eso ese rollo tío es un melón geopolítico pero hay muchos actores Microsoft para mí está posicionado muy bien Bill Gates claro ¿dónde está Bill Gates? bueno Bill Gates que ya no está en Microsoft pero bueno es que Bill Gates también está como más Bill Gates ya como que se ha ido y está como operando por detrás en un montón como con su fundación pero como filántropo como filántropo como advisor como mentor pero vamos a ver qué pasa con China porque de China no sabemos nada de China no sabemos nada y de pronto la AGI es China ¿sabes? es que no lo sabemos China puede dar una sorpresa mañana que no nos demos cuenta porque de pronto sale la noticia el otro día de que tienen una batería de móvil que no se muere nunca pero claro te lo cuentan ¿es verdad? ¿no es verdad? yo que sé ¿sabes? pero es eso Google Google lo que pasa es que creo que está intentando correr mucho para ser noticia y está descuidando el asegurarse de que su producto esté a la altura me parece que es un poco lo que les falta vamos al temazo ¿nos implantaremos algo este 2024? creo que porque el otro día vino Edgar al podcast ¿ah sí? Edgar Pons ¿qué dices? tiene un microchip ¿cómo no? ¿cómo no va a tener Edgar Pons un microchip? que básicamente lo único que hace es lo pones y te va a su LinkedIn pero ¿cómo no? pero dices ¡guau! ¿cómo no? yo creo miras hay unos los BCIs para explicarlo son Brain Computer Interface Interfaces Cerebro Ordenador que lo que te hacen es que te relaciones con la máquina no por voz ni por texto ni por escribiendo en un teclado o con un ratón sino que pienses órdenes ¿vale? o sea no sería como un reloj inteligente ni como un móvil ni nada de eso o sea que la gente lo entienda muy bien por favor por eso te digo entonces vamos por parte esto es Brain Computer Interface ¿vale? Cerebro Ordenador Interface es decir yo con mi cerebro le doy órdenes directas a un ordenador no es a través de gestos con las manos no es mirando como con las Apple Vision Pro pienso una orden muy concreta y el ordenador la realiza ¿como por ejemplo? como por ejemplo comprar pan no pero ojo pero ojo como te voy a ir de la más sencilla a la más compleja hace esto con el índice mueve tu índice ¿vale? mover tu índice tú sabes tú ahora mismo has pensado y has movido el índice ahora lo que te digo es piensa en mover el índice y no lo muevas ¿vale? imagínate que tú tienes algo que está leyendo tus ondas y ya sabe perfectamente cuáles son las que se activan cuando das la orden de mover el índice y mover el índice es clic en el ratón ¿vale? pues entonces ya no tendrás que dar clic en el ratón ¿vale? lo que pasa es que luego hay una que es ¿vale? pues mueve el cursor hacia la izquierda y arriba ¿vale? y yo te lo leo tantas veces que ya lo interpreto y digo vale pues entonces ya te has quitado el ratón y ahora coge y da la orden pero no me lo digas de decir mi nombre a tu cerebro ¿no? tu cerebro acaba de imaginar que es lo que le transmite a tu lengua a tus cuerdas vocales pero no lo has dicho vale pero yo te lo registro y entonces lo escribo ya me he cargado el teclado joder eso ya lo ha hecho un chaval estudiante del MIT hace 5 años o sea de estar mirando la pantalla y escribir una carta pero ahora te lo subo una carta que digo sí 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 una carta lo que sea él pidió una pizza en un programa de televisión norteamericano pero ahora te flipo esto lo hemos visto con Neuralink con un chip implantado te abren el cráneo y te lo meten este tío tenía un casco es decir hay invasivos que es te abro el cráneo y te meto un chip no es lo mejor del mundo tengamos en cuenta que nosotros yo cambio mi móvil cada vez que hay una renovación ¿sabes? ¿dónde está Rodri? no no en el quirófano claro estoy yendo a la phone house a que me cambie en el chip del teléfono en la casa de las carcasas en las carcasas ¿vale? entonces hay otra versión que es la no invasiva que es la que hace este chico y la que quiere hacer meta y Zuck que ya Zuck que lleva años hablando de esto y que hace uno por ahí dijo no estamos dejándolo atrás ahora hace poco salió en un podcast de Morning Brew hablando de que él apuesta por los interfaces no invasivos y mi apuesta estamos en marzo mi apuesta es que no acabamos 2024 sin ver un producto comercializado de BCI más o menos asequible ¿de meta? de no sé qué compañía no sé de qué compañía va a ser pero más o menos asequible que va que va que va que va que va a poder hacer esto y no sé si has visto a una chica muy conocida una streamer de Twitch que juega al Dark Souls o sea no es que te juegue a videojuegos complejísimos con el cerebro sin mando de locos tío Rodri tío de locos tío tengo ahora ansiedad de no saber qué hacer curiosidad humildad gratitud tío quiero que me enseñes tus gafas ah sí porque cuando hemos llegado me estabas llamando y digo ¿cómo cojones estás hablando? sí qué coña ¿qué cojones es esto? tío las uso mucho esto es meta con Ray-Ban ¿vale? aquí tienes la cámara ¿vale? que hace foto y vídeo a bastante buena calidad te mandaré fotos y vídeos para que las para que las compartas aquí es un led para que mira me acaba de hablar hostia lo tendría que agarrar a ver tienes un led para que la gente sepa que estás grabando te ha hablado ¿no? no, te ha hecho un ruidito vale, tienes micro y tienes auricular entonces yo puedo hablar por teléfono así efectivamente que es lo que tú estabas haciendo cuando has venido aquí al podcast y digo ¿dónde están los airpods? ¿cómo estás hablando conmigo por teléfono? y no, no, con las gafas y puedes escuchar música y luego tienes un panel táctil a tu derecha que si lo dejas pulsado te empezará el Spotify no porque lo tengo el móvil en modo avión pero ah, te lo empiezo ¡WALLA! Beyoncé a todo trapo tío, de puta madre y mira acércalo al micro para que lo escuchen no, que nos desmonetizan tío oye, oye qué fuerte sí, entonces y ahí tienes que hacerte mucho claro porque tienes para adelantar canción mira, ves ahora ya para adelantar canción para subir y bajar el volumen ¿crees que esto es? aquí o sea, tú compara la Apple Vision Pro con esto ¿sabes? esto y recuerda la compañía que hace esto está pensando en Brain Computer Interfaces no invasivos y ya ha conseguido reducir la tecnología a esto ¿cuánto pesa tío? míralo son unas Wayfares normales sí, son unas Wayfares guapísimas las Wayfares siempre quedan bien ¿no? dice Dani claro entonces y tiene un panel táctil aquí ¿sabes? con lo cual lo controlas y entonces esto puedes hacer fotos puedes hacer como fotos, vídeos pero vas a pensar una cosa más loca ahora ya puedes hacer directos de Instagram yo puedo conectar a Instagram yo puedo hacer una foto un vídeo y decirle ojo yo le digo hey Mera y activa un asistente como Siri o como Ok Google que recibe órdenes como por ejemplo Ok Meta manda esta foto a Angela ¿vale? y le manda por WhatsApp siempre dentro del ecosistema de Facebook vale pero ojo porque esto en Europa no me lo hace pero si yo me voy a América y con una cuenta americana me descargo la aplicación norteamericana yo puedo coger ahora mismo esas gafas y decirle hey Meta ¿qué estoy viendo? y entonces me va a decir pues tienes un chico con una camiseta blanca con un micrófono delante parece que estáis grabando un podcast muy guapo muy simpático muy humilde melofo y sí total tío qué fuerte tío es heavy sí tiene una inteligencia artificial multimodal metida dentro entonces ese tipo de cosas son a mí ya te digo me parece un producto tío que poco puede ser que tú digas estoy en Plaza Cataluña tengo que ir a la estación de Sanz mira y entonces él diga ok vale veo por donde estás tienes que coger esta calle tal 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 te vaya diciendo ahora mismo porque es de meta no tiene Google Maps por ejemplo le falta tío acabar de integrar más cosas tío pero por supuesto sabes yo podría yo sí lo que sí que le hago porque yo como tiene micro yo le activo el asistente que tenga sabes el asistente que tenga Google oye Google llévame a Sanz pues me lo hace no me lo hace meta pero me lo hace Google a través de las gafas claro tío es de locos es un productazo y me parece que ya te digo ese es el tipo de producto que va a ir viniendo pues yo lo veo por ahí si las gafas a mí me parecen un muy buen producto así sabes no estas gafas aparatosas las Apple Vision Pro están bien molan mucho son muy efecto wow pero ahora mismo si tú no eres un desarrollador no eres un creador de contenido que esté muy metido en qué es lo que va a pasar con el mundo de la computación espacial es una cosa que te vas a gastar 3.500 pavos se la vas a enseñar a tu primo a tu suegra y lo vas a dejar en la caja y no la vas a usar eso es lo que va a pasar si ahora mismo no eres un creador de contenido o un desarrollador con una Apple Vision Pro no las vas a usar eso es lo que creo y llegará algo que sí que será mucho más masivo mucho más masivo el génesis de algo me pasó un colega y me gustó mucho no me gustaba como lo decía pero entiendo a qué se refiere Bipel sabes quién es Bipel el artista de NFT pues este tío decía probar las Apple Vision Pro eso es lo peor no sé para qué tanto bicho me duele el cuello y es verdad son pesadas para mí no se me hicieron tan pesadas pero bueno porque estuve un rato unas horas probando ver una película allí es espectacular o estar en un avión que tienes miedo de estar en avión y decir no no estás en el Montserrat y la posibilidad de hacer entornos virtuales que se vayan moldeando según tu espacio físico porque tienen cámaras hacia afuera entonces si yo cojo estoy contigo aquí pero es que yo prefiero estar en la edad media le digo estoy en la edad media y tú apareces yo te veo a ti pero con una armadura y esto es un banco de madera y me ponen una hidromiel en lugar de tal y entonces esto más adelante permitirá por ejemplo hacer este podcast tú en Mallorca yo en Barcelona con una generación y con una sensación de presencia absoluta radical eso que acabas de decir por ejemplo que fue lo que hizo Zuckerberg con con Lex Friedman con las meta ¿vale? con las meta quest 100% tío 100% y mucho mejor porque ellos estaban en un fondo negro con tal 100% podrás hacer este tipo de cosas entonces y la sensación de presencia es muy importante y eso ya como te afecta cognitivamente pues ya veremos pero repito eso es como lo que decía Vipel es eso es muy grande y tienes que ir haciéndolo más pequeño y él decía en cambio yo tengo las meta dice me gusta más esa opción voy de pequeño a cada vez metiéndole más ¿sabes? pero no de grande a pequeño sino de pequeño a más yo esto repito lo llevo todo el rato ¿y esto? va a ser todavía mira esto esto es una buena eso es un buen ordenador esto computa muy bien es lo que te digo ¿no? a mí las gafas no me llevan por la calle ¿quién me lleva? me lleva al ordenador ¿vale? entonces hasta que no haya edge computing que ya esto es como cuando hablamos de internet de las cosas como de objetos que puedan estar computando por nosotros y no tengamos que tenerlo pero de momento la petaca esa petaquita es útil como petaca a mí como pantalla yo con esto me lo quito bastante ¡guau! claro tío me la quito mucho ¿realmente el mundo se acaba? el mundo lleva acabándose toda la vida me hace gracia esto porque si tú te si tú te pones a pensar en los libros antiguos las libras para mí los libros los libros sagrados que yo me he pasado toda mi vida a teoagnóstico ahora los voy entendiendo como una muy buena transcripción de los sentimientos humanos y del comportamiento humano ¿vale? y tú te vas tío y todos como que empiezan con la creación y acaban con el fin ¿no? el apocalipsis el fin del mundo y el fin del mundo iba a suceder en 999 para el giro al 1000 siempre hay como estamos todo el rato viviendo en el Ragnarok Armagedón fin de los días creo te diría yo que más que que el mundo se acabe el humano se tiene que contar que el mundo se acaba para despertarse todas las mañanas e intentar impedirlo el humano se cuenta a sí mismo que el mundo se acaba para tener un propósito dicho esto estamos como hemos estado siempre ante retos que nunca antes habíamos vivido lo que pasa es que los que tenemos ahora son retos prácticamente divinos porque nos hemos convertido tío en nuestros propios dioses ¿no? claro es como el libro de Joel Noah Harari que habla de Homo Deus ¿no? de que por primera vez en la historia el hombre está llegando no a ser Dios pero a tener unas cualidades o unas capacidades muy cercanas a Dios de poder acabar con el mismo hombre de poder crear vidas con la biotecnología de poder crear nuevas civilizaciones incluso modelos intelectuales ¿no? es que además si tú te vas como a las cosas más básicas ¿no? digo más básicas en el don de la ubicuidad ¿no? estar en todas partes tú y yo estamos aquí pero si yo cojo el móvil estoy a la vez viendo lo que está pasando en Ruanda en tiempo real ¿sabes? y entendiendo las noticias de tal y puedo estar contigo mirándote a los ojos mientras hablo con mi chica que está en Mallorca entonces tienes ese don la omnipresencia ¿no? casi viviéndolo todo a la vez en todas partes porque estás viendo las cosas del pasado intentando anticipar el futuro eso es un poco un poco loco demasiado para nosotros y luego que como tú dices nos encontramos ante un escenario a mí me encanta esto es un estatus que tiene mi chica en Whatsapp que fue una frase que vi en algún sitio y decía los robots heredarán la tierra pero serán nuestros hijos y me gusta pensarlo de esa manera yo creo que sí que unas cosas que habla mucho Harari en en Homo Deus yo creo que además como que las anticipa un poco en Sapiens también es esto de que parece como si estuviésemos trascendiendo esto lo ha dicho también Arthur C. Clarke yo creo muchos autores de ciencia ficción que digamos que es una manera de entender la existencia humana de la trascendencia de la biología que también lo dice Kurzweil a lo mejor lo que pasa es que nosotros estamos creando ahora mismo una especie de vida vamos a llamarlo así y que trasciende nos trascienda a nosotros mismos vale se acaba la vida orgánica nosotros somos capaces o no de volcar nuestra conciencia a algo binario o cuántico lo que sea bueno pues igual ese es nuestro legado y nosotros nos quedamos obsoletos o sea que nos vamos a la mierda no por un ordenador no yo lo que creo es que tienes dos interpretaciones vale esto me gustó mucho yo entrevisté a una peña de Terrasium Foundation que es una especie de movimiento casi religioso que es un movimiento transhumanista y ellos hablaban ellos estaban muy volcados en lo de volcar la conciencia en dispositivos digitales y desde una cosa como bastante simplista porque era como todos tus recuerdos todas tus fotos vídeos tu voz hablando antes de todos los modelos de lenguaje y de la inteligencia artificial que te replica y decían y entonces tú vuelcas todo eso para que algún día toda esa biblioteca digital de ti cuando tu cuerpo orgánico haya muerto te sobreviva y siga existiendo y yo le decía claro pero eso no es vida eterna eso es que hay una réplica digital de mí volcada en algún sitio y decía bueno es que igual lo que tenemos que considerar ahora es que es la existencia en la era digital igual eso es tú sigues vivo igual eso tiene consciencia que eso ya es un melón muy tocho de abrir pero volviendo como ya a lo más básico el mundo se acaba creo que todos estos miedos que tenemos a cambio climático antropogénico la inteligencia artificial superándonos creo que tenemos que volver a las narrativas un poco positivistas no positivistas perdona posibilistas que no estemos todo el rato en el dios mío es que nos vamos a morir nos vamos a matar nos vamos a auto explotar podemos hacerlo pero igual podemos hacer otra cosa claro pero en ese sentido cuando los medios de comunicación hablan todo el rato de lo que está sucediendo y tú entiendes de medios de comunicación has trabajado durante gran parte de tu vida en medios de comunicación y sabes que good news no news y básicamente lo que lo que vendes son las las malas noticias claro tú enciendes la tele y ves que hay un cambio climático ves que hay una inteligencia artificial que acabará con todos los los trabajos que existen entonces un poco la pregunta es que ya llegas al raciocinio de decir que es peor el cambio climático la inteligencia artificial es como que no hay salida estás encerrado en un callejón mira yo creo que tú lo has dicho el problema hasta qué punto el problema es el problema o el cómo enfocamos o cómo se comunica el problema yo creo que para empezar los medios de comunicación y la información ahora mismo conviven un sistema que está roto porque no quiero informarte quiero estimular tus emociones para que tú tengas una reacción muy fuerte para que te quedes aquí y me da igual no solo para que te quedes aquí para que te guste y estés de acuerdo conmigo veo un post de un grupo político un movimiento de una corriente de pensamiento que ataca a otro y entonces tú te unes a mí para pegar al otro en el patio del colegio vale o peor aún una cosa que he visto hoy que me ha me ha hecho daño me ha hecho daño hoy de pronto llego y me encuentro un post que es como la grabación de los gritos de el niño que moría abrazado a su perro en el incendio de Valencia tío eso no es noticia tío eso no es noticia tío eso yo no hay ningún motivo por el que a mí se me pueda ocurrir publicar eso para qué sabes entonces pero eso es un un supuesto no es un medio de comunicación en este caso eran unos creadores de contenido digital eso es contenido eso es información qué estamos haciendo tío entonces hay una corresponsabilidad de qué coño estamos haciendo sabes para mí yo como creador de contenido y como responsabilizándome de lo que yo hago yo tengo un impacto tío todos tenemos un impacto porque ahora mismo potencialmente nos pueden ver miles de millones de personas entrega algo a los demás que les ayude a crecer a tomar mejores decisiones en su vida a hacerse las preguntas adecuadas pero si tú lo que quieres es vender tu alma al diablo por likes y por comments el diablo siempre gana sabes el diablo siempre gana y esto vuelvo a lo mismo fíjate lo que te decía al principio como de libros sagrados de metáforas de alegorías estamos tío en que tenemos que hacer no podemos hacer pactos con el diablo y la tecnología es un pacto faustiano es un pacto faustiano tú pides algo unos poderes divinos de los que hemos estado hablando también a cambio de qué pues ahora mismo a cambio de tu atención de tu tiempo de tu salud mental y crees que no importa y de pronto llega un momento en el que vivimos en una sociedad muy fragmentada muy dividida con poca capacidad de concentración con cierta pérdida de valores en algunas entonces tío tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos claro tú eres un experto en tecnología eres además divulgador tienes en todos tus canales muchísima gente que te sigue y creo que además eres un tío que ha leído muchísimas cosas acerca de todo eso Lector Boraz me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de todos estos cambios que parece que no demos abasto a tantos cambios es decir yo cada vez veo que todo va como mucho más rápido y no creo que esa sensación la tuviera mi padre cuando tenía 40 años como los tengo yo creo que ahora es en 2023 la inteligencia artificial en 2024 la scripto en 2025 Marte son demasiados cambios que cada vez van más rápidos es decir el ciclo del cambio es más corto yo fíjate ahora tengo siempre este vídeo en mente le quiero hacer el de mi abuela Kati no me quedan abuelos pero la abuela de mi chica tiene casi 100 años y yo de pronto me pongo a ver su ciclo de vida y ella vio llegar los primeros coches la primera televisión ha visto cosas aparecer y desaparecer como el compact disc claro para convertirse en Spotify y yo pienso y esto es una mujer que nació en 1928 claro alguien que de pronto nace ahora o nosotros que hemos nacido 80, 70 y pico lo que nos espera es demasiado por eso también hace falta un parar yo creo que si lo que estamos es esperando a que haya una solución A tecnológica de que encontrar la app que resuelva los problemas que generan las apps o o una solución exclusivamente regulatoria un partido político que lo solucione todo estamos perdidos necesitamos volver tío a la consciencia a la autoconsciencia a la autorresponsabilidad tío al párate no tienes que estar en todas partes a la vez porque puedas no tienes por qué quererlo todo no tienes por qué entregarte para mí el mayor adversario que tiene ahora mismo la especie humana que además ha sido un gran aliado vuelvo a los pactos no es un movimiento político no es una corriente de pensamiento no es un sistema como el capitalismo o el comunismo es nuestra relación con la dopamina la necesidad constante de más ¿qué es más tío? porque tú y yo hablamos ahora mismo yo creo que podemos coincidir en cosas ¿qué es más? no es algo que se cuantifica mi familia es más y es más todo el rato ¿no? y mientras yo mantenga esa buena relación es más leer no porque leamos más libros pero el momento de leer para mí eso es más pero si tú estás obsesionado con más pasta más información saber más más interactuar con más personas el otro día hacía un podcast aquí en la fórmula de éxito en mi podcast con Pablo Dors y Pablo Dors decía tenemos que dejar de poner el foco fuera y poner el foco dentro 100% bueno biografía del silencio ¿no? ese Pablo Dors uno de los libros que me arrancó en una corriente de comportamiento y de pensamiento respecto a la meditación y a la conciencia pues que me lo leí a principios de 2023 lo tenía mi chica me lo había recomendado hace años y lo tenía ahí esperando entré como con él Nazaret Castellanos Daniel Hoffman por otro libro y de pronto tío es que es eso y de pronto me doy cuenta ¿no? de que tecnología pero sobre todo conciencia y la conciencia no hay una app que te la resuelva no se no se no se no se soluciona con con un recuento de tus minutos en redes sociales volver a ti volver a ti pero por qué a tu comunidad también a ti a los lazos afectivos pero Rodri ¿por qué ahora que tenemos la posibilidad de estar más conectados con todo el mundo que podemos estar más en comunidad con todo el mundo es cuando nos sentimos más solos tío pues tío porque yo creo que hemos utilizado las herramientas de conexión digitales como un sustituto en lugar de como un complemento que es lo que debieron ser siempre ¿no? mira tú antes estabas restringido a un territorio y a una comunidad y eran pues te hablo de antes ¿no? cuando no todo el mundo tenía un coche cuando no tenías un avión saliendo cada 10 minutos por 25 euros ¿no? y cuando tenías un teléfono que además te costaba el minuto entonces tú tenías que vincularte con personas en espacios físicos ¿no? y ocasionalmente cuando alguien se iba lejos o tal podías conectarte era un complemento tú te hablabas con alguien como complemento en cambio ahora todo es gratis todo está aquí y todo está aquí quiero decir que tú con el mismo pulgar y distintos colores en una pantalla puedes pedir comida en menos de 20 minutos conectarte con una persona o con miles de millones e incluso ligar y follar ¿sabes? todo las personas la comida y las relaciones son commodities que las consigues así tic 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 y tu cerebro te engaña creyéndote que eso es una recompensa satisfactoria y estamos aquí tac 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 te pongo el casco y empiezo me pongo los cascos juego online con mis colegas pensando que es lo mismo que sentarte con tu colega a jugar al FIFA en el salón compartiendo unos tragos y no es lo mismo es un buen complemento cuando eso no es posible ¿no? te encierran en la pandemia te conectas con tus colegas pero no es lo mismo entonces ligar por Tinder no es lo mismo que salir y exponerte al riesgo y a la negociación de tener que arriesgarte ¿sabes? hablar con alguien que te rechacen el rechazo es fantástico ¿sabes? la frustración es positiva tienes que lidiar con ello entonces como entramos en ese entorno artificial en el que creemos que todo es fácil la más mínima dificultad se nos hace una montaña y nos encontramos solos desatendidos frustrados y es porque creo que estamos olvidando pues la naturaleza de la vida que es que tú naces y el mundo está intentando destruirte ¿sabes? tú naces contra todo pronóstico tú eres un puto milagro pero entonces Rodri si la tecnología y el humano progresa y cada vez los avances tecnológicos son para que nos mejore la vida y seamos más eficientes ¿por qué parece que nos la esté destruyendo todo el rato? joder pero porque yo creo que hay una palabra ahí que has dicho no más eficientes pero eficiente para qué ¿no? ¿qué es lo que quiero optimizar? hay una palabra tío quiero por ejemplo tener una hamburguesa en mi boca sin tener que cocinarla comprarla y nada y con tres clics como tú decías tenerla en la puerta con una caja bonita y que esté ahí claro ¿qué estás optimizando? ¿para qué estás optimizando para eso? porque yo todo el proceso de salir a comprar de decidir qué es lo que quiero comer de cocinar con mis colegas con mi chica en familia que se suba mi hija a su silla que vea cómo se hace un fuego que tal sentarme mirarnos a los ojos y comer sin tener que estar mirando una serie en Netflix sino sentarnos a hablar fuera pantallas en la mesa y vamos a tal yo no quiero optimizar eso habrá veces que sí una vez vamos a hacer esto una vez al mes una vez al mes cogemos nos pedimos algo de comida no nos tenemos que pizza friday lo que sea pero cuando tú todo lo optimizas para eso para obtener tu comida sexo y tus relaciones sin pasar por la curva de conseguir la satisfacción del deseo que es lo que te hace crecer como persona desarrollar tu personalidad desarrollar tu carácter y empoderarte es eso o sea a ti lo que te hace persona lo que te construye es cómo vas lidiando con la adversidad y si tú en lugar de lidiar con la adversidad lo consigues todo así crees que todo se consigue así creo que te vuelves una persona caprichosa adolescente entonces el secreto de la vida es tener siempre un problema que resolver mira yo creo que efectivamente es abrazar el reto abrazar el hecho de que las cosas son difíciles mira porque sí que según lo que tú dices y todos nos podemos ver en esa en esa tesitura de decir cuando todo lo tienes hecho cuando no tienes ningún objetivo cuando todo está al alcance de tu mano pierde como valor y cuando lo consigues con esfuerzo mentalmente tiene mucho más valor es decir terminar una maratón después de haber entrenado mucho tiempo tiene valor claro hacer 43 kilómetros en coche no tiene ningún valor imagínate hacer una maratón y no tener que entrenar antes no harías eso la maratón sería absurdo ¿quién haría una maratón si no tuviera que pasar por hacer la maratón? sería ridículo ¿no? sería ridículo entonces yo lo que creo volviendo un poco a cuál debería ser o cuál en mi opinión es la relación con la tecnología para mí tienes que encontrar un equilibrio entre las cosas que quieres optimizar y las que no hay un libro muy bueno tío que se llama dopamina precisamente la molécula del más en inglés no me acuerdo cómo se llama el subtítulo en español pero vamos dopamina y te habla de la dopamina rápida y la dopamina lenta la dopamina rápida es esta que es el quiero ahora y cuando tú quieres ahora y satisfaces quieres más es decir tú escroleando en instagram ves una otra ah este me gusta clic clic y tú te crees que estás en control pero tú estás siendo controlado por un algoritmo y un interfaz de usuario que te está conduciendo al doom scrolling infinito en cambio tú tienes el me gustaría estar en forma de aquí a seis meses o mi jardín está hecho un cuadro quiero dejarlo bonito o quiero criar a mi hijo o a mi hija eso toma un tiempo y las recompensas son más escasas pero muy fuertes y muy duraderas porque tú cuando de pronto tienes un jardín bien es como wow colega lo he conseguido o mira estoy en forma aguanto más corriendo lo he conseguido cuando tú espacias e intensificas más pues eso cuando tú trabajas en esa dopamina lenta en esa gratificación que te cuesta un poco más creo que ahí está la clave de la felicidad a mí me ayudó mucho tener un registro de hábitos como cuáles son las cosas que quiero hacer cada día procuro hacer cada día no las hago todas pero lo tengo fíjate como casi gamificado me gusta cerrar el día diciendo vale he leído hoy he escrito hoy en mi diario he meditado hoy sí no lo he hecho y a mí el ponerme una disciplina el ponerme unos hábitos y el reflexionar al final del día sobre qué he sido hoy cómo me he comportado hoy a mí ese tipo de cosas me han ayudado mucho todo esto es fantástico Rodri y creo que es algo que nos nos eleva a otro nivel pero también ponerse las Apple Vision Pro es la polla es la polla es la polla entonces los dos conceptos de buscar ese 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 crecimiento interior buscar las cosas lentas buscar tal y los avances tecnológicos más brutales que te que te permiten experimentar una realidad increíble ¿dónde encontramos ese 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 punto de unión? es curioso porque yo la primera vez que cogí un iPhone sí y vi un iPhone flipé flipas y recuerdo flipar yo también ¿no? y además yo recuerdo tener un post en Facebook porque yo empecé con el iPhone 1 me lo trajeron de estates yo también y yo me acuerdo de decir desde que existe el iPhone el cerebro solo pesa porque yo tengo toda la información ahí y podía externalizar los conocimientos podía se acababan las conversaciones decía yo ¿no? todas estas fantasías yo creo que es un poco difícil también transmitírselo depende a quién porque a mí también muchas cosas me han venido con la madurez he aprendido a apreciar el tiempo que pasas en la tierra que te da también cierta como no sé cómo decir como densidad ¿no? te hace como a mí me ha hecho apreciar más lo que te digo los placeres como más mundanos a mí me encanta me fui la semana pasada me invitaron unos chavales de Canarias los Ayal Monkeys a probarlas a Televisión Pro fue la hostia me encantan quiero una ¿sabes? las pillaré no tengo prisa pero el problema está cuando te entregas ciegamente a quiero estar ahí todo el día ¿no? el fomo el fomo el querer que que la realidad sea la realidad que tú envisionas todo el rato vivir todo el rato y creo que Jordan Peterson dice algo así como en plan de against happiness ¿no? contra la felicidad esta idea de tener que estar todo el rato feliz todo el rato que ni siquiera es feliz es todo el rato alegre todo el rato como disfrutando en todo momento yo creo que y yo ya te digo disfrutar de la escasez imponerte yo me impongo muchos detox digitales ¿no? yo ok una de las claves para no sucumbir al a todo esta o sea a este tsunami de tecnología es imponerte restricciones efectivamente efectivamente y además imponerte restricciones requiere un trabajo que no es el de dios que ganas de que llegue el momento no 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 disfruta de lo que tienes porque no tienes lo otro porque no te estás entregando a lo otro ¿no? entonces yo por ejemplo de lunes a viernes el viernes por la noche es cuando empezamos ya procuro no ver series no ver pelis no encender pantallas en mi casa no enciendo pantallas de ver cosas a las 8 o 9 de la noche móviles fuera ¿vale? entonces ¿qué me hace? por las noches aprovecho para hablar con mi chica pasar más tiempo con mi hija leer libros la gente dice no leo claro no lees porque tienes un catálogo infinito claro de post de Instagram y de películas en Netflix, HBO, Amazon Prime como eso está ahí no te quedan más huevos que ser tú quien diga ahora no en otro momento tú y eso además como repito te construyes otras cosas que te den placer ¿sabes? leer hablar tal ¿qué pasa? que a lo mejor te vas a encontrar con cosas que de pronto no te molan a lo mejor es que llegas y dices es que empiezas a pensar no me gusta mi curro no me gusta lo que hago de 9 a 6 o de 9 a 8 o de 9 a 10 porque estamos totalmente idiotizados haciendo otras cosas que nos que nos adormecido que nos impiden hablar del problema que tiene tu hija del problema que tienes tú esto te narcotiza de alguna manera tienes algo en lo que siempre digo que me gusta señalar comportamientos y no a personas pero un comportamiento que yo lo considero muy tóxico es cuando me siento a cenar con mi chica y con mi hija en un restaurante y de pronto veo o cuando vamos a comprar y veo a niños muy pequeños con iPads y móviles encima y pum 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 y digo no le hagas eso y yo entiendo que es conveniente es cómodo para ti es cómodo para ti hacerlo y tú dices no pasa nada es una vez ¿qué pasa? somos muy malos con el una vez igual que decimos una copa más no me pasa nada igual que decimos un cigarrito no pasa nada a mí no me va a pasar hasta que te pasa es lo mismo entonces ese tipo de cosas es como no tío hazte el esfuerzo y vuelvo una vez más a lo que te digo que te decía de los libros sagrados me parecen una buena una buena lectura un buen código de cómo es el comportamiento humano pero la biblia el corán todos ¿por qué? porque si te fijas de qué hablan hablan mucho de autocontrol hablan mucho de luchar contra la tentación hablan mucho de manejar los deseos hablan mucho de cuáles son los siete pecados capitales te dice la biblia y yo me doy cuenta de que al final todas las cosas de las que hablan esos libros puedas estar de acuerdo con no o puedas luego irte a la iglesia a rezar o no te están hablando de cómo conducir tu comportamiento contra la dopamina es gracioso que la dopamina y el demonio compartan letra es verdad tío dopamina y demonio tío pero ¿crees que la dopamina es el demonio? porque la dopamina en sí es fantástica de hecho cuando yo me acuerdo cuando me leo el libro de dopamina y tal y empiezo y luego obviamente viendo ya hablemos de la dopamina sección dopamina viendo más cosas como ves a neurocientíficos hablando de ella y de cómo es lógicamente es positiva y sobre todo cuando nosotros somos cazadores recolectores y tal porque claro tú piensa que nosotros evolucionamos durante cientos de miles de años para ser monos que van caminando por el entorno recogiendo frutos y matando bichos y de pronto ya no hay que matar bichos ya no hay que recoger frutos tenemos neveras tenemos supermercados entonces de pronto es como vale ¿qué hacemos? afortunadamente empezamos a crear cosas fantásticas surge pues yo que sé como que el arte explota la creatividad explota pero tío pero de pronto nos encontramos con cierto vacío entonces yo lo que veo es que claro la dopamina te empujaba a querer más y te empuja a querer más o sea a mí al fin y al cabo ¿qué es lo que me empuja a mí a hacer otro vídeo? a contar otra nueva historia a venir aquí y a decirte a que más gente te pueda conocer a que más gente te pueda conocer efectivamente a divulgar la dopamina pero también la dopamina es la que me puede llegar a decir ¿cuántos likes tienes? vuelve a pilla el móvil ahora mismo ¿sabes? coge el móvil míralo venga sal de aquí y vete a hacer otra cosa y hacer otra cosa y hacer otra cosa y es como por eso equilibrio ¿no? equilibrio ¿cómo combates eso? yo creo que es más que esta cosa como muy de de religiones monoteístas como de bien y mal tan marcado y tan delimitado igual te vas a otros libros sagrados otras religiones como más el budismo en el que es hay bien y hay mal y todo está muy entremezclado tú tienes que lidiar con ello no es tan fácil como que yo cojo y te pongo las leyes y son estas claro tú tienes que encontrar tu manera de lidiar con ese bien y mal que está en todo momento a la vez pero claro tendemos a ser muy cómodos y a decir no que me regule Europa que diga Europa lo que hay que hacer vamos a hablar de la tecnología en sí grandes gigantes tecnológicos como Meta Mark Zuckerberg y Elon Musk son el bien o son el mal volvemos a lo mismo es que lo veo muy hegeliano ¿sabes? como que son el bien y son el mal porque yo tío mira yo cuando empezaba a hablar de tech como en español nadie hablaba de tech nadie conocía Elon Musk para mí era muy frustrante porque yo admiraba ciegamente a este jambo loco que estaba en tres proyectos totalmente delirantes que era la electrificación poner paneles solares por todas partes y descarbonizar mandar cohetes a Marte y aterrizarlos en vertical y yo era como ¿por qué no estamos todo el rato hablando de esto? y en aquel momento pues me acuerdo que se hablaría pues estábamos ya hablando del proceso o de alguna otra movida no lo sé pero era te lo juro te habló hace mucho tiempo es que mucho antes de que empezara lo del proceso y era como ¿por qué no estamos hablando de este jambo? ¿qué pasa? que de pronto la propia figura de Elon Musk yo creo que ante esta fama y luego sus ambiciones y lo que sea es una persona absolutamente imperfecta ¿vale? Mark Zuckerberg pues Mark Zuckerberg me parece que lo mismo tiene cosas terribles pero por otro lado nos han dado nos han brindado cosas que son muy positivas yo no podría estar viviendo de lo que vivo si no fuera por Mark Zuckerberg que hizo que compró Instagram y lo convirtió en la plataforma en la que yo puedo difundir mis mensajes me parece que el haber bajado un 90% el coste de las misiones espaciales es algo que hizo Elon Musk con todo su equipo de SpaceX a base de ir en contra de todas las normativas gubernamentales de cómo se hacían los cohetes y dijo fuck that solo le hago caso a la física no le hago caso a vuestras normas y ahí estamos tío y a lo mejor llegamos a Marte entonces el problema también uno de los problemas de esta sociedad digitalizada si te fijas es que al pasar de lo analógico a lo binario todos son ceros y unos todo es sí o no todo es bien o mal no son ni el demonio ni dioses son personas y somos imperfectos todos nosotros entonces lo ideal para mí sería que las redes sociales por ejemplo fueran un lugar de conversación de intercambio de opiniones respetuosamente con cualquiera con cualquiera vamos a sentarnos vamos a hablar dices algo me parece aberrante explícame por qué piensas esto que es tan aberrante me pasó hace no mucho sabes que colaboro con la comisión europea y el parlamento europeo hice una campaña que era hablando del DSA y DMA unas normativas de Europa y hubo una persona que me seguía que me dice pues todo lo que dices bueno lo argumentaba muy bien porque él no le parecía que lo que yo decía era cierto y decía y veo que te has vendido Europa has perdido un seguidor y otro le cierra al salir y yo tío puse yo no te echo yo no quiero que te vayas al contrario necesito gente como tú aquí tío yo necesito gente que me diga no tronco te equivocas vale dime por qué y a lo mejor me equivoco o no no importa lo importante es que tú y yo no pensamos igual estamos en la misma mesa digital en este caso y podemos llegar a ser mejores los dos eso es fantástico eso es lo ideal pero muchas veces hay un ataque un bullying se promueven muchas ideas que son que son que son el demonio lo que hablábamos es decir el bien y el mal se promueve el mal es fantástico que yo te vea en Instagram cuando nace tu hija y pones una foto y te digo joder tío me alegro por ti brindemos por ello pero también te puedo decir eres un imbécil y lo que estás haciendo es el retrasado y si te pillo por la calle te parto la cara y ahora es cuánta energía depositas en hacer caso y visibilizar eso hace mira hay un documental increíble que se llama The Fantastic Machine que está en Filmin y habla de tío es como un recorrido de lo que supuso la llegada de la cámara de vídeo y la cámara de fotos a nuestra existencia y hay un momento en el que hablaban de cómo se tratan los tiroteos masivos o las persecuciones de coches en Norteamérica y sale un pavo de la policía nacional norteamericana diciendo y le preguntaba ¿por qué crees que hay de pronto tantos tiroteos y tanto sal? dice os lo he dicho un millón de veces ¿sabéis por qué? porque cada vez que hay un tiroteo o hay una persecución los medios de comunicación cogeis y lo amplificáis y les convertís en estrellas nacionales de televisión ponéis música sirena sonando ametralladoras y luces y una cortinilla espectacular ¿queréis que no las haya? dice cada vez que salen una de esas noticias y hacéis esto hay tres más en las tres siguientes semanas y coincide claro dice ¿queréis que se reduzcan? haced esa noticia lo más aburrido del mundo solo compartidla con las comunidades a las que les afecta si ha habido un tiroteo en un barrio de Wisconsin compártelo con el barrio de Wisconsin en las zonas de alrededor para que la gente se ponga a salvo pero no hace falta que lo compartas con todos los demás no conviertas a esa persona en un líder mediático porque lo que busca es eso y vas a tener la semana siguiente a otro diciendo yo también quiero ser una estrella aunque luego me maten a tiros este es un punto también muy importante que las redes sociales también amplifican el poder llegar a ser una estrella por lo que sea por lo que sea leía alguna entrevista que te hacían antes y tú decías si a mí a los 20 años me dicen que alguien haciendo vídeos en internet puede llegar a ser multimillonario no me lo creo está sucediendo entonces claro el hecho de poder llegar a tanta gente poder amplificar tu mensaje poder hacer lo que estamos haciendo ahora no estamos ninguna radio ni ninguna televisión estamos haciendo un podcast que lo ven miles de personas es fantástico también o sea eso es algo que la tecnología nos es que es la hostia nos libera por eso cuando la gente habla como volvemos a lo del violón y el mal las redes sociales son buenas o son malas las redes sociales son y luego está lo que nosotros hacemos con ello y cuando la gente yo pongo el ejemplo del tráfico la gente dice joder hay tráfico no no hay tráfico eres tráfico tú estás participando del atasco con tu coche en el que estás aquí con un montón de gente vale entonces no te no te creas que tú estás metido en un tráfico tú formas parte de él en las redes sociales si no te gustan analiza yo lo he hecho conmigo que hacía yo en redes sociales que no me molaba pues empecé a dejar de hacerlo ¿sabes? ¿qué es lo que hago? hoy que he compartido una movida digo la comparto la he borrado digo bueno la voy a compartir en otros términos pero es como qué quiero amplificar qué no quiero amplificar qué quiero compartir y qué no quiero compartir tú eres dueño de tu mensaje claro claro exacto y también de que los mensajes de otros tío te molesta no lo compartas no respondas no te molesta a mí gente afortunadamente hay muy poquita gente mi mensaje yo trabajo bastante para que sea una cosa que yo te cuento y si te molesta bueno pero tampoco hay mucho me puedes hatear mucho porque yo procuro hatear poco no intento intento no meterme con nadie por lo que te digo comportamientos no personas pero pero de pronto alguien llega y me busca no me encuentras no me encuentras me edito cinco minutos me quedo a lo mejor me puedo quedar una semana pensando en ese comentario pero no entro tío porque no voy a morder ese anzuelo porque no quiero que eso se convierta en lo que no me gusta que sea Rodri es un placer hablar contigo tío joder igualmente podríamos estar aquí horas hemos estado bastante rato y me ha encantado hablar contigo y hablar de tecnología hablar de presente pasado y futuro porque hemos hablado de todo y de como todo está siempre unido al final el presente no tiene sentido sino un futuro y el futuro no tiene sentido sino un pasado al final todo está ahí tío sí tío para entender el presente y el futuro tienes que mirar el pasado y al final lo que importa es el presente el futuro es una cosa que te imaginas y el pasado ya no está totalmente Rodri Taramona gracias por estar aquí muchas gracias chicos encantado dale like y suscribiros a Rodri gracias tío gracias guapo a ver a ver